Más allá de la órbita de Neptuno, el sistema solar posee un sinnúmero de objetos rocosos. Sin duda alguna, el más importante de ellos es Plutón. Para los que crecimos antes del 2006, se nos enseñó que Plutón era un planeta, el más lejano del sistema solar. Pero en 2006, la Unión Internacional de Astronomía creó una nueva categoría llamada Planeta Enano, e incluyó a Plutón en ella. También agregó a Ceres, que hasta entonces le habíamos llamado asteroide Ceres, y a Eris, otro objeto trasnepuniano descubierto en 2005. La polémica estaba servida. La reclasificación de Plutón a Planeta Enano generó una gran reacción entre la gente, y sobre todo entre los astrónomos planetarios de los observatorios Lowell, el lugar donde fue descubierto Plutón en 1930 por el astrónomo Clyde Thunbaugh, uno de los más queridos personajes de la astronomía de los Estados Unidos. He venido de visita al observatorio Lowell, a las afueras de Flagstaff, para ver los equipos donde se descubrió este lejano mundo, pero también para aprender sobre un astrónomo que influyó notablemente en la exploración marciana, Percival Lowell. El observatorio Lowell es uno de los sitios más importantes de Flagstaff, y sus instalaciones siguen utilizándose para la investigación astronómica, aunque los telescopios más famosos son piezas de museo que solo sirven para divulgación de la ciencia. Esto que ven aquí es el observatorio Lowell dentro del observatorio Lowell. Es decir que el observatorio Lowell es toda la zona, todos los edificios, y este simplemente es uno de los edificios quizás el más histórico del parque. El observatorio Lowell no es un lugar únicamente para los interesados en la historia de la ciencia o en la astronomía, sino también es un sitio donde hay investigadores acá que están trabajando en sus doctorados o en sus trabajos de investigación. Así que no es un lugar únicamente para recordar la astronomía de principios del siglo XX. El observatorio Lowell costó en esa época, en 1925, $10,000 dólares. Para los estándares actuales es una cuestión muy, muy barata. No hay ningún observatorio profesional que cueste $10,000 dólares. Esto que hay en mis espaldas son las habitaciones donde los astrónomos invitados del observatorio Lowell pasan acá un par de temporadas. Pero este apartamento tiene una historia bastante, mucho más interesante de lo que piensan. En ese apartamento vivía Clyde Thunbaugh en los años 20, finales de los años 20 hasta 1930. Y él tomó un trabajo de ayudante, de astrónomo a profesional, sin paga, simplemente porque le gustaba la astronomía. Y estuvo aquí bastantes temporadas y dormía en aquella habitación, donde está la ventana cerrada. Y aquí abajo él hacía sus trabajos con las fotografías que tomó en el observatorio Lowell. Así que Plutón se descubrió en ese lugar. Clyde Thunbaugh tardó un año en descubrir a Plutón. Para ello revisó detenidamente cada una de las placas de las cientos de placas fotográficas que obtenía desde su telescopio. Lo que encontró al fin fueron dos placas donde se observaba el movimiento de un objeto muy poco brillante en el fondo estelar. Después de calcular su órbita, los astrónomos llegaron a la conclusión de que se trataba de un mundo más allá de Neptuno. El telescopio Lawrence es en sí una cámara astronómica de 13 pulgadas de diámetro, con un compartimiento donde se colocaba una placa fotográfica. Thunbaugh manejaba un tiempo de exposición de una hora para cada placa. Y así podía obtener una fotografía que lograra capturar la luz de un mundo distante. El telescopio es una bella pieza de ingeniería de otra época. Posee partes de madera y una mecánica eléctrica, que sí, es cierto, en algún momento debió haber parecido muy sofisticado. Bueno, no sé qué piensan ustedes si consideran que Plutón debería de mantener su categoría de planeta enano o que regresara a su categoría de planeta, como tradicionalmente, por lo menos los que crecimos antes de 2006, nos lo enseñaron en las escuelas. Mucha gente le había agarrado amor a Plutón. Ya estaba en el imaginario de la gente que Plutón era el planeta más lejano del sistema solar. Y lo que pasó en el 2006, aunque no tuviera una importancia práctica, porque no afectó a nada en la economía, ni nadie se murió, pero la gente se molestó mucho porque los astrónomos de la Unión Internacional de Astronomía reclasificaron a un planeta. Creo que si eso hubiera pasado en otra ciencia, como que reclasificaran algún tipo de animal, lo pusieran en otra categoría, no habría problema. La gente no se enojaría. Pero sí se enojaron. Y se enojaron mucho. Yo escribí un artículo en el Faro sobre eso. Yo nunca estuve muy de acuerdo con que reclasificaran a Plutón. Porque la clasificación que se utilizó era la peor del mundo. Una clasificación que trae confusión. Porque un planeta enano no significa que sea un planeta más pequeño. Sino simplemente un cuerpo diferente. Yo preferiría que regresara a ser planeta nuevamente. Pero bueno, hay toda una gran discusión sobre eso. Hay mucha gente que se opone. Hay una gente que dice que es una cuestión que no debería de discutirse más, que se quedara con el planeta enano. Porque además hay otros cuerpos que también tienen las características similares. Que son relativamente pequeños. Que no han limpiado los escombros de su órbita. Y que simplemente hay que aceptar. En enero del 2006, ocho meses antes de la reclasificación, NASA lanzó un robot llamado New Horizon, que tenía como misión la exploración de Plutón. La sonda poseía una serie de cámaras de alta definición y varios aparatos que buscarían analizar la atmósfera plutina. Pero también llevaba a bordo una pequeña cantidad de cenizas de Clyde Thunbaugh, quien había fallecido en el año 1997. La nave solo iba a tener una única oportunidad para acercarse a Plutón. Porque debido a la distancia y a la masa plutina, la inserción orbital iba a ser posible como ha ocurrido antes con otras misiones en planetas como Júpiter o Saturno. Pero la sonda logró realizar la maniobra y nos permitió ver a un mundo muy complejo. Un mundo con montañas de hielo y con una tenue atmósfera de nitrógeno. Que por cierto se extiende más de lo que los astrónomos habían calculado. Lo que llamó la atención a los geólogos fue la poca cantidad de cráteres de impacto que revelaron las fotografías. Esto nos dice una cosa. Y es que Plutón es un sitio con mucha actividad geológica. Para nada es un mundo de apariencia muerto, como la luna o como Mercurio. Plutón es tan activo como nuestro planeta Tierra. Aparte que posee seis lunas. Una de ellas, la más grande llamada Caronte, podrían hacer a Plutón candidato a ser considerado un planeta doble. Parece que hay perros aquí, son perros del observatorio. Para los que no saben, en el observatorio de San Juan de Talpa teníamos perros también. Pero comparados con estos. Los del observatorio de San Juan de Talpa se llamaban Andrómeda y Cassiopea. Eran unas perras que eran del vecino y ellas vivían en la comunidad que está frente al observatorio y llegaban ahí cuando llegábamos nosotros, generalmente los fines de semana, a veces durante la semana. Y bueno, les dábamos de comer. Eran muy queridas por todos los compañeros de astro. Y bueno, las mataron, les dieron veneno y pues se murieron. Eran unas perras muy graciosas porque en primer lugar eran horribles. Parecían, eran como, no sé, parecían como una especie de hienas desnutridas, algo así. Pero yo las quería mucho. Pero hay una, en el, creo que fue el 2004, 2005, el periódico, el diario de hoy, en las palomitas de papel, algo así se llamaba, no me acuerdo. Guanaquín, en la revista Guanaquín, del diario de hoy. Sacaron un artículo sobre astronomía y me llamaron a mí para dar algunas opiniones. Y bueno, salí, fuimos al observatorio y tomaron una serie de fotografías. Y en una de esas fotos, pues la perra estaba ahí y se tomó una foto conmigo. Lo divertido es que cuando reviso el periódico, días después, me doy cuenta que en el, en el, en el diario salía la perra conmigo. Ellas han de haber muerto allá por 2007, 2008, por ahí. Ya no volvimos a tener perros. Llegaban unos por ahí, pero no, nunca como Cassiopeia y como Andrómeda. Bueno, este busto que tienen aquí es Percival Lowell. Murió en 1916. Nació en 1855. Él es el fundador del observatorio Lowell. Él era millonario. Había sido embajador. Tenía un estudio de matemáticas y ciencia en Harvard. Y estaba convencido que Marte tenía vida. Y él estuvo observando Marte por muchos años y creía ver canales. Esa confusión hizo de que mucha gente para principios del siglo XX pensara que Marte había marcianos y que había alguna manera de contactarlos. Marte siempre despertó una fuerte pasión en los humanos. En la antigüedad, por su fuerte color rojo, se asociaba a la sangre y luego fue descrito como el dios de la guerra. Con el venimiento de la ciencia moderna, los astrónomos llegaron a la conclusión que Marte tenía un parecido bastante inquietante con la Tierra. Podría ser más pequeño y su año solar el doble de largo. Pero su día y noche duran casi lo mismo que el terrestre. Y también su vez de rotación está inclinada a unos 25 grados, lo que le permite que ocurran solsticios y equinoccios y de paso de pie a las estaciones. Lowell creía que Marte estaba habitado por una antigua civilización marciana. Y él lo creía porque veía o por lo menos creía ver estructuras en su superficie. Fue hasta 1965, 49 años después que murió Lowell. Cuando la sonda robot Mariner 4 logró acercarse a Marte y fotografiar su superficie, dejando bien claro que los canales marcianos eran pura imaginación. Bueno, el observatorio Clark, que ven ahí. Este es donde Persephone Lowell observaba Marte. Ahora el lugar es considerado uno de los sitios históricos de Flagstaff. Y para mí es uno de los sitios más interesantes. Porque en su interior está la silla donde Persephone Lowell observaba el cielo todas las noches. Pero que también es un lugar donde gente como Carl Sagan, Bill Nye o Neil deGrasse Tyson han venido y han observado por ese telescopio que según Edgar Castro, un promotor de la ciencia y astrónomo de Guatemala, no se ve tan bien. Creo que es la distancia focal y la oscuridad del telescopio. Es un telescopio para ver planetas, no para ver otra cosa. Pero Carl Sagan, Bill Nye, Neil deGrasse Tyson, ellos han venido aquí y han observado por el telescopio. No para investigar porque ahora se utiliza solamente para los turistas, promoción de la ciencia también. Pero ahí Carl Sagan grabó parte de su documental Cosmos en los años 80. O sea que Carl Sagan caminó por esas gradas como si fuera un santo. Pero grabó adentro. Les voy a enseñar cómo es adentro. El telescopio Clark fue construido en 1895 por la firma A. Van Clark de Massachusetts. Y es un telescopio refractor, es decir que utiliza lentes para magnificar los objetos de 24 pulgadas. Para mover el enorme techo del observatorio, se utiliza un motor eléctrico y una serie de llantas de automóviles que hacen girar el anillo principal. Para observar por medio del telescopio, luego él tenía que usar una silla con un aditamento basado en cuerdas y poleas, que le permitían subirla o bajarla, moverla hacia la derecha o hacia la izquierda, según la posición que tomaba el telescopio durante la noche. Este es el mausoleo de Percephal Lowell, es decir que su cuerpo descansa ahí. El fundador y director y uno de los principales promotores de la investigación marciana de principios del siglo XX, aunque estaba equivocado porque Marta no tenía marcianos, pero dejó un gran legado que sirvió para la investigación astronómica de los siguientes años. Cuando murió hubo un gran problema en el observatorio, porque en el testamento él dejaba su fortuna o parte de su fortuna para mantener el observatorio para dos cosas fundamentales. Uno, para la investigación y segundo, para la educación. Pero sus familiares pensaban diferente, su ayuda no quería que Lowell fuera enterrado acá, sino se lo quería llevar de acá a la, creo que para la costa este de Estados Unidos. Los abogados, luego de leer mucho y de muchas discusiones con las autoridades sobre su testamento, pues reconocieron su última voluntad y pues está enterrado acá. El, 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 la tumba es sencilla, ¿quieren verla? Ahí lo ven, ahí está Percival Lowell. No tiene mucho, sin embargo lo interesante es el techo. Lo pidieron con esa, esos pequeños cristales oscuros para que siempre, siempre, aunque esté soleado, adentro de fuera siempre oscuro. Bueno, el observatorio Lowell me, siempre me ha gustado, siempre me llamó la atención. Primero por, de los dos personajes principales, Clyde Thumbout y Percival Lowell. El primero porque a pesar que no tenía estudios cuando comenzó su investigación en Plutón y cuando se metió a esto de la astronomía, sí tenía algo que quizás los títulos no traen, es la pasión por lo que se hace y por querer descubrir aquello que está oculto. Y Percival Lowell porque a pesar que estaba equivocado, sí dejó un gran legado que a la vuelta de los años, este lugar iba a ser considerado como un gran centro de investigación, de ciencia y de promoción. No estoy seguro si Plutón logrará alcanzar de nuevo el estatus que había mantenido durante 76 años. A este punto es una polémica que parece que nunca tendrá fin. Lo que sí es importante es que la ciencia avanza y que hay nuevas clasificaciones, también nuevos razonamientos, conclusiones y reflexiones. Nuestra visión de la realidad es una percepción a través del cristal de nuestro tiempo. Dentro de muchos, muchísimos años, cuando alguna nave de exploradores aterriza en Plutón, quizás entonces tengamos una comprensión más clara y justa de este lejano y sorprendente mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!